Bueno, aprovechando que estábamos aquí en el puerto olímpico en Barcelona, se me ha ocurrido poder contar una historia que tuvimos aquí en el 2009, que fue terrible, fue una levantada un movimiento fuerte, levanta una ola muy bestia, y este muelle que estás viendo aquí, este muelle fue construido para los Juegos Olímpicos de Barcelona, y entonces se construyó muy optimistamente. Entonces, cuando empezaron a entrar, y ahí puedes ver la grúa que está reforzando, incluso ahora, en el 2021, está reforzando el muelle, porque cada temporal es más fuerte, cada temporal rompe más cosas. Te voy a contar que aquí, en este muelle, que se llama, es el muelle de abrigo, que es que estaba yo amarrado, y las olas saltaban por encima de la cerveza que te estaba pidiendo un poco antes, para el personal me la estoy tomando yo, pero bueno, te agradezco tu intención. Las olas saltaban por ahí encima, y de ahí encima caían aquí, al muelle. Ahora no hay coches, porque están haciendo obras de reforma, pero imagínate que este remolque hubiera sido un coche. La ola caía de ahí arriba, encima del remolque, el remolque venía a parar aquí, la próxima ola iba aquí, la próxima ola de aquí, y la próxima, el remolque, que no era el remolque, que era el coche, que caía al agua, hubo como 10 o 12 coches. Otra anécdota especial, en estos hangares que tienes aquí, en estos pañoles, que los llamamos pañoles aquí, vivía una persona, un amigo mío, que se llamaba Juan, él hacía pequeñas reparaciones, barcos, y vivía aquí, además de utilizarlo de taller y de oficina de vida. Entonces, esa noche, se le ocurrió salir, en el mismo momento que hay una ola, se lo llevó para el agua, cayó ahí en medio del canal, se dio un golpe, seguramente contra un barco, y otro amigo mío, que estaba dando vueltas con un auxiliar, lo recogió, lo cargó en el bote, y se lo llevó ya muerto. Fue increíble. Ahora voy a ir caminando hasta allá, para enseñarte dónde yo estaba, el día del temporal, voy a poner pausa, bueno, como te iba diciendo, aquí estamos frente al amarre, el amarre del 5015, este es el amarre del 5015, que ahora han cambiado la numeración, y lo llaman 137, pero mira, 5015, aquí es donde estaba amarrado el latino, mi barco, antes de llevarlo a Cuba, hace casi una década. Las olas, mira, caían por aquí, desde allí no hubo cojones por hablar en plata de que el muelle de abrigo frenase las olas del mar de Levante que se montó, caían por aquí. Yo estaba preocupadísimo, y andaba intentando hacer algo con las amarras, dejándolas más largas, acortándolas, para que el barco no tocase contra el muelle. En una de estas, yo estaba aquí, en esta misma habita, intentando amarrar, cayó una ola encima de mí, me aplastó contra este suelo, este mismo suelo, me aplastó, me agarré como pude, aquí, a esta habita, y no me fui al agua, de milagro. Entonces, ese día volví a nacer, porque la potencia del agua, te aseguro, el móvil, mira, yo llevaba un traje de aguas, que era de los más caros de ese momento, no voy a comentar la marca, pero me costó mil doscientos euros, entonces el móvil que estaba en un bolsillo interior, se mojó, solamente con una ola, fue impresionante. Paseando por aquí, me recuerda esos días, y me recuerda otros muchos más que mi vida. Aquí me pongo melancólico y nostálgico, porque realmente mi vida ha sido profunda. Un abrazo, eh, María Roper, para mí.